Música Nuestra productora artística Nica Pro está realizando por primera vez en el departamento de Chinandega el evento Novia Hípica Chinandega 2014 Ustedes saben que la Hípica ya se acerca, la Hípica es el 13 de julio en nuestro departamento y anteriormente pues se realizaba una preselección de las muchachas entre la asociación de caballistas y pues no se realizaba a través de un evento esta vez nosotros lo estamos llevando como un evento de belleza donde las muchachas van a tener un poquito más de experiencia y van a poder desarrollarse un poquito mejor con el aprendizaje que van a tener en nuestra organización Los parámetros son bien sencillos, tener conocimientos de la Hípica tener muy buena disponibilidad de tiempo como ya te lo venía diciendo tener una muy buena presentación a veces por el tamaño no pueden concursar en otros certámenes y en este sí, en este sí nosotros estamos tomando muy en cuenta a todas las jovencitas de Chinandega vamos a seleccionar a 12 muchachas representantes de todos los municipios del departamento de Chinandega acá hay representación de Corinto, de Chichigalpa, de Pozoltega, de Somotillo, de Villanueva, de Cinco Pinos de toditos los municipios de la ciudad de Chinandega ¿Qué te motivó a participar en este certámen? Me motivó porque así podemos representar a Chinandega, a mujeres hermosas, lo que somos está más que todo en estas actividades de nuestras fiestas festivas Lo que motivó es poder formar parte de este evento años anteriores se me ha dado la oportunidad pero ahora como iniciativa propia he decidido poder participar y pues ojalá clasificar y poder representar a Chinandega en nuestras fiestas patronales Porque me enoquece a representar el departamento de Chinandega más en su tradición como es la hípica de Chinandega Es un casting bonito y quiero representar a Chinandega y a los de Monterrosa, a todas las mujeres de Monterrosa Me gusta lo que es la hípica y todo como está organizado así que considero que puedo representar dignamente a la mujer chinandegana y a toda la asociación de caballos Me llamó la atención, es mi primera vez en un certamen así Bueno, primero que todo me motivó que me encantan los hípicos, amo los caballos y me gustaría representar a mi Chinandega ¿Qué esperas vos de este certamen? Bueno, espero algo positivo realmente porque creo que di todo mi potencial y estoy dispuesta a trabajar con las hípicas el 100% Darlo de Chinandega Hay una proyección positiva de este evento, que esté muy organizado, que sea de agrado al público, a nuestra gente chinandegana y a nuestros visitantes sobre todo que vienen montados de fuera de Nicaragua Espero lo mejor de todas porque con el hecho de haber venido todas somos ganadoras Espero sobre todo resultados positivos, bueno todas las mujeres tenemos talento potencial ¿Y por qué si no les estás creado?